Acabo de salir de la sesión con la señora Petey, y sin duda me siento mucho mejor ahora para confrontar a Joby y decirle cómo me siento acerca de su comportamiento la otra noche. Tenemos que hablar porque nuestra ceremonia de compromiso es esta noche, y si Joby no está dispuesto a comprometerse, si no está dispuesto a ser ese hombre para mí, entonces no tiene sentido continuar la relación. Hola. ¿Qué tal te fue hoy? Aburrido, he estado trabajando. Quería hablarte sobre el incidente, lo que pasó ayer, porque la ceremonia de compromiso es hoy. ¿Qué vamos a hacer con eso esta noche? Entonces, di lo que tienes que decir, voy a escuchar y observar, te dejo empezar. Bien, lamento lo que pasó. Incluso ir al club nudista y enviarle mensajes a la stripper, sé que es mucho, lo siento, y sé que decirlo no arreglará todo, pero... Bueno, ¿quieres estar con esa muchacha o quieres estar contigo? No, yo quiero estar contigo. Entonces, ¿qué es eso de ir a clubes nudistas? ¿Por qué sientes la necesidad de ir allí? No, no siento que necesite ir, es un momento divertido, solo eso, pero te quiero, creo que eres hermosa. No hay desnudista que se vea mejor que tú, si sientes eso, lo lamento mucho. Me hace sentir mal conmigo misma, porque eliges ir a ver a otra mujer en lugar de mirar a tu mujer y pasar tiempo con ella. No soy tan fea como para estar esperándote en casa. Eres perfecta, no se trata de ti y quiero que lo sepas. Estás eligiendo no pasar tiempo conmigo, estás eligiendo ir a ver a otras mujeres, y eso me duele. Te hablo de mi inseguridad, soy tan insegura de mi cuerpo, no me gusta mi cuerpo, ya ves lo mucho que estoy obsesionada con ir al gimnasio a hacer todo para verme bien. Entonces, ¿cómo crees que me hace sentir cuando veo que te gusta ir a ver a otras mujeres desnudas? No sabía que te sentías así, si lo hubieras sabido tal vez hubiera hecho un mejor trabajo y no hubiera hecho cosas que te lastiman, ¿sabes? Si no quieres que lo haga y me estás diciendo cómo te sientes, no lo haré, porque no pensé que te estaba lastimando como dices ahora. Sabía que a Yara no le gusta que vaya a esos clubes, pero pensé que solo estaba siendo protectora. No sabía que ir allá la hacía sentir insegura de sí misma. Ahora sé cuánto le duele y me arrepiento de haber ido, no pensé que le afectaría de manera tan negativa. No sabía que la molestaba tanto, ni tampoco la razón por la que no quería que fuera a ese tipo de lugar. Te haré una promesa ahora mismo. Te prometo que no volveré a clubes nudistas, a menos que estés conmigo, porque no creo que sea necesario para mí hacer eso, incluso si es solo para divertirme una noche con amigos. Obviamente nuestro matrimonio es mucho más importante. ¿Podrás cumplir esa promesa o solo son palabras? Porque una promesa puede hacerla cualquiera. Es difícil para mí confiar en ti después de todo lo que me has hecho. Pero podemos mejorar. Todo el tiempo me dices cosas y eso no significa que estén sucediendo. Y sabes, Yobi, ese también es el problema, porque abandonas las promesas, a veces no puedes cumplirlas. Lo siento. Tienes que empezar a pensar más en eso. Te voy a probar que puedo ser el esposo y el padre que tú quieres que sea. Pero ahora que llegamos a este punto de nuestra relación, tal vez ya no pueda confiar en ti. Querré revisar tu teléfono, saber dónde vas, con quién estás y todas esas cosas. Es una relación psicopática. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.